Yo siempre he cantado, he hecho teatro musical cuando no he hecho telenovela, ya había metido antes un tema para una novela de El Güero Castro y siempre lo he hecho, lo que pasa es que ahora la cuestión de cantar en vivo y que me vieran ahí pues no se había dado antes y eso me llenó de emoción. El protagonista Iván Sánchez perdona que esta historia sea un remake de la mentira, melodrama que fue protagonizado por su amiga Kate del Castillo. No, sí, no, con ella hablo de vez en cuando y tal, pero no, no, no hablamos tampoco mucho de trabajo y tal, nos contamos y tal, pero bueno, no. Y tampoco he visto nada de la novela ni nada porque quería tener mi propia visión de los guiones que recibía yo. Si te digo la verdad, como para mí es nueva, para mí no hay ningún refrito porque lo tomo de cero. Alicia Machado tampoco perdona la música y también cantó uno de sus temas durante la presentación. Y bueno, y ahí está y ahora vienen un par de temas nuevos para la historia, para Claudio Ordaz que es mi personaje y bueno, bienvenido sea y espero que a la gente le guste. Yo creo que tenemos una muy buena intención, nada más de que la gente se divierta y se entretenga y se distraiga del día a día y sea feliz. La que definitivamente no va a perdonar es Gretel Valdés, la villana tratará de ser diferente a las malas de las otras versiones. Ha sido varias novelas las que se han hecho y obviamente pues cada una tiene su sello y cada una de las que interpretaron del personaje ahora que es Virginia, pues siempre pusieron un sello totalmente diferente. Así que bueno, yo estoy poniendo un sello que es el de Gretel y ojalá que en esta historia quede marcada Virginia. El productor Salvador Mejías se perdona a sí mismo, sus últimas telenovelas no han sido éxitos, pero él no quita el dedo del renglón. Si de 15 a 3 no te jalan, pues aprendes, es donde más aprendido en esas 3 que en las restantes. Entonces yo creo que pues esa madurez que te va dando la vida y que de alguna manera la empresa pues siempre me lo ha permitido, pues para mí es un honor, soy un hombre privilegiado. La prensa no perdonó a Pablo Montero y también lo hizo cantar. ¡Ay Dios bendito! Yo tengo que agradecerte por la lichida. En lo imperdonable también actúan Sebastián Zurita, Juan Ferrara, Patsy, Guillermo Capetillo, Michelle Duval, Sergio Sender, Claudia Ramírez, entre muchos más. El tema es tu respiración de Chayana, inicia el lunes 20 de abril a las 9.25 de la noche por el canal de las estrellas. En la cámara Alejandro Lizal, de todo para la mujer, René Gómez. Pues mira, ahí estuvo la presentación de la telenovela. El encaso, ¿eh? Muy buen elenco, ¿no? Sí, Patsy que tenía mucho que no participaba en algún culebrón. ¿Te acuerdas que en los 80s, en los 80s, esta Patsy, Rebeca Rambal y Rocio Vanquels eran las más malévolas en las telenovelas? Así, bueno. No había telenovela. Las villanas. Sí, claro. Exactamente, que las villanas no la hicieran. Rebeca Rambal, Patsy y Rocio Vanquels. Se sigue viendo guapísima, ¿no, Patsy? ¿Cómo no? Muy bien. ¿Cómo no? Y ahí, bueno, ya ves que está Pablo Montero, que le responde a su exmujer Sandra Vidal, quien lo acusa de mal padre y de ser un adicto. A ver qué dice Pablito Montero. Pablo Montero da la cara y le responde a su exmujer mamá de su hijo Pablito Sandra Vidal, que lo acusó de mal padre y de adicto. Si a ella le va bien en ese programa, hablando mal de cosas, pues adelante, si le ayuda, pues adelante, ¿no? Pero yo creo que no está bien que hablen cosas de ese tipo y más por el niño, ¿no? Y, bueno, yo a Pablito, este, sale diciendo que no lo veo hace dos años. Yo estuve, le llegué de sorpresa a la escuela en diciembre y, pues, estuve con él en su escuela. Y luego fui a una clase de karate, y luego fui a un museo y de repente dicen que no lo veo hace dos años y no sé qué tanto. Y, pues, imagínate, pues, quién está mal. Y, aparte, mi mamá se encarga, desde que nació el niño del child support, de ella, por medio mío, pues, siempre ella es la que manda el child support. Entonces, no hay ningún problema. Ella lo hizo una vez, ¿no? Y enseñé los depósitos, pero no lo va a estar haciendo, ¿no? Y me dijo, claro, no, no tienes por qué estar haciendo nada de eso. El cantante lamenta esta situación y lamenta que Sandra Vidal en ocasiones actúe de mala manera. Pues hay cosas que no me gustan, ¿no? A veces voy con mi mamá y no nos lo lleva. Mi mamá se da la vuelta hasta Los Ángeles. ¿Por qué no? A mi mamá se le da la gana. Eso es... está mal. Eso está mal. Pero, bueno, eso se tiene que arreglar después. Pues, legalmente, para que sean las cosas transparentes, ¿no? No hay de otra manera. Y yo soy, la verdad, en ese aspecto yo soy transparente como el agua, ¿no? Hay que estar bien todos, ¿no? Por el bien de Pablito. Y tiene que ver a sus hermanitas, que son las únicas que va a tener. Y que no quiera que las vea, pues eso está mal, ¿no? Entonces eso sí me duele, ¿no? Pero tiene que entender que son sus hermanas y las tiene que conocer. Una vez más, Pablo aclara que no ha recaído en el alcohol ni en las drogas. Aquí su respuesta. He tenido mucho trabajo, he estado muy entregado. Hay que estar en forma, hay que hacer mucho ejercicio. Este... Yo soy muy entregado en mi trabajo, muy responsable. Me entrego, estudio, entreno. Me clavo mucho en mis personajes. Pablo Montero realiza una participación especial en lo imperdonable. En la cámara, Alejandro Lizal de Toro para la Mujer. Rania Gómez. Pues mira, que esa situación siempre acaba siendo un problema. Se separan, entonces no les dejan ver a los niños. Entonces, como dice Pablo, pues tampoco está justo. Y bueno, que diga cosas horribles de él y no le deje ver al niño. Entonces, que ahora procederá más adelante legalmente. Claro. Pero también tendremos que escuchar la versión de ella. También. Pues es que ella acaba de declarar eso. Que él era mal papá y que le daba miedo dejarlo porque tenía adicciones. Y pues él sí estuvo, sabemos, en algún problema. Pero parece que ya está bien. Entonces, también, bueno, si ya cambió y ya está más tranquilo. Claro. Pues también tiene derecho a ver a su hijo, ¿no? Por supuesto. Ahora yo sé que te vas a enojar conmigo y a lo mejor empieces ahorita a hacer rabietas. Pero siento que está muy, ahora sí que muy a fuerza, muy a producto de gallina, el tema de la canción de Chayanne como tema de telenovela. Pero porque... No tiene que ver con la trama, ¿no? Ah, por la historia. Pues es que luego los meten porque así acuerdan con las disqueras. Pero pues siempre oír a Chayanne está bonito. No, a producto de gallina, como sea, no, pues tiene que ver con la trama. Con la trama, que le hagan exprofeso. Así es. Vamos a ir a un corte y ahora regresamos. Destruye todo mi ser, no encuentro como volverte a tener. Te pediría déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto que me haces falta. No imaginas cuánto...